¡Vamos! 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 Todo lo acaban dos años Dime qué te llevas tú Si con el tiempo no has quedado Ni la tumba ni la cruz Y cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No llores, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás mientras Que te acostumbres a perder En fuente de divina edad Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós, a lo que te quedas Siempre te quise cantar En fuente y que la goce mucho Pues ya no hay tiempo de llorar No llores por el que muere Que parda siempre se va Vené con los que se queden Si no pueden ayudar Y cuando usted respete el finito Con el último adiós de este mundo No llores, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás mientras Que te acostumbres a perder Que te cuentes en mi cara Cuando ya no me vuelvas a perder Andando, a lo que te cuentes en mi cara Y cuando ya no me vuelvas a perder Y cuando ya no me vuelvas a perder piientes en mi cara No llores por el que muere Si no me huelas No llores por el que no me vuelvas a perder No llores tú Siete pies Y también Para abajo No me llores Que concierto Yo no voy a regresar También se queda en nuestra vida No me llores Que no me traigan flores De mucho color en la ¡Venga! Pero que no lloren por el que se fue Que ya se fue No me llores Oye, yo sabía que le voy viendo bien No me llores Que para siempre, que para siempre se va No me llores Para la tumba fría No me traigan flores No me llores Amigas No me llores No me llores Habla No me llores 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 Hay que cantar No me llores No me llores Me voy para la bebida No me llores 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 ¡Suscríbete!